La casona de Suárez y Reyes volverá a ser la residencia presidencial tras 15 años. Bueno, cuánta historia en esta casona, por favor. A la que se muda mañana el presidente de la República. Y donde ya vivió. Sí, sí. Oye, Quiro, esto que vos ves ahora, ¿hace cuántos años vivís acá? Más de 40. Por lo tanto, yo vi todos los presidentes. Y preguntame qué, de qué me acuerdo. Y no te voy a preguntar de Oliva Llegarre. Valle Ibañez. Tocaba el piano. Desde acá se sentía el piano de Valle Ibañez. Después me comí toda la dictadura, por supuesto. A mí me dijeron... Estaba todo cerrado. Eso, que en dictadura, chiquita, la reja no... Era un muro alto. También vivió la calle acá. Y también vivió la callito. Y él dice que hacía diabluras allá arriba. Él lo cuenta. Entre las imágenes que estamos viendo, se ve un mural que hizo pintar Marta Canesa. Me dijo que, en realidad, cuando vino la calle Herrera, con ellos, o sea, con la calle Pou, la usaban de frontón. Ya. Y que cuando volvió el segundo gobierno de Sanguinetti, ella tuvo que hacer restaurar el mural de Octavio Medina para... Volverlo a poner a punto porque estaba en ese espacio de frontón. Ya se había anunciado que él sí iba a vivir en Suárez y Reyes y que iba a trabajar también desde acá. Además, también como va a trabajar desde Torre Ejecutiva. Y esa mudanza que se iba a hacer desde su casa en la Taona hacia acá, hacia el Prado, Suárez y Reyes, estaba prevista para septiembre. Pero las obras se han adelantado. Recordemos que ya lo habíamos anunciado. Había que hacer algunas reparaciones en los baños, básicamente, que eran los que estaban en mal estado por el tema de cañerías. Vivieron nueve presidentes hasta el momento. Fue Luis Valle Berres quien, durante un paseo con su esposa Matilde Ibáñez, posó sus ojos en la residencia y dijo, aquí quiero vivir. En su planta baja o principal hay una sala de reuniones, un living de estilo francés para recepciones y el escritorio del presidente. Al subir las escaleras en el segundo piso están los tres dormitorios, un estar y una pequeña cocina, dado que la principal queda en el subsuelo. Jorge Valle fue el último presidente que vivió allí. Ya había sido su domicilio cuando su padre, Luis Valle Berres, fue presidente. Casi una tradición. Ya hace muchísimos años, casi 20, que el presidente de la República en esta fecha va a los cerrillos que cumple aniversarios. La calma de los cerrillos se alteró por algunas horas este lunes, cuando el presidente Luis Lacalle Pou llegó para participar del aniversario de esta ciudad de 2.500 habitantes. En el año 97, por primera vez llegué a los cerrillos, conocí a su gente. El mandatario hizo entrega de la ofrenda floral al monumento que recuerda a los fundadores de los cerrillos. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Todo junto, todo junto! ¡Muy bien! Tras colocar la ofrenda, caminó unos metros hacia un centro MEC ubicado justo enfrente. Una vez adentro, vio un aire acondicionado prendido. Tomó el control remoto y lo apagó para ahorrar luz. Estamos ahorrando. Esposa del presidente construyó una vivienda en La Serena. La casa en las dunas en construcción de Lorena Ponce de León fue vista a partir de una investigación del periodista Antonio Ladra, que primero se preguntó de quién sería esa casa que se estaba construyendo sobre las dunas en Rocha y después encontró la respuesta.